Es una recopilación de una información que se publicó este fin de semana en el medio Latinus que dirige Carlos Loret de Mola. Pero qué tema, ¿eh? Qué tema por la implicación que esto tiene. A ver, y por lo que se presume viene de investigación de fondo. Napoleón Gómez Caso, hijo del senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, tiene dos aficiones por lo pronto identificadas, ¿no? La acumulación de autos deportivos y de lujo y almacenar y transportar en avión armas de fuego. Todo es a partir de una investigación del portal Latinus. El senador Napoleón Gómez Urrutia, conocido como Napito, y su familia tienen un grueso expediente y hoy, dice el reportaje de Latinus, se revela cómo su hijo Napoleón Gómez Caso, es uno de sus tres hijos, confiesa almacenar armas, incluyendo armamento no registrado, y transportarlo en avión, dijo el periodista en su introducción. ¿Quién recordó que esta persona tiene una colección de al menos 30 vehículos de lujo y motocicletas? Bueno, esto ya lo habíamos reportado, pero esto de las armas es nuevo, ¿eh? En el reportaje aparecen imágenes del hijo del senador desenfundando un arma y haciendo tiros a distancia. De acuerdo con la investigación, Gómez Caso buscó a través de una página de Facebook llamado Usuarios ZCZ, que son las iniciales de una marca checa de armas, de la que Napoleón Gómez Caso es miembro, y se registró en esta página y preguntó cómo hacerle para burlar la ley, eso consultó, cómo hacerle para burlar la ley, porque dijo que ya tiene un número de armas mayor al que permite la ley en México. Y entonces preguntó en la comunidad de Facebook, oiga, ¿cómo le hago para tener más armas sin que me vayan a multar? Como parte de la conversación grupal, el hijo de Napoleón Gómez Urrutia, Gómez Caso, preguntó qué podía hacer para registrar un arma más a su nombre, porque ya estaba en el límite y todavía tenía cinco más por registrar. En marzo pasado, en medio de un conflicto sindical, la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex publicó un reportaje especial con entrevista en video y versión escrita del chef Ernesto Cud Gómez, a quien se presentó entonces como el embajador del sabor mexicano en el mundo. Lo que Notimex no dijo en aquel momento es que Ernesto Cud Gómez era realmente Ernesto Gómez Caso, o otro de los hijos, el tercero de Napoleón Gómez Urrutia, quien es algo así como el embajador de la comida mexicana en Canadá. En fin, lo que se va revelando y lo que se va desvelando es esto, algo que se supone ya no debería existir más, algo que va contra los principios, contra el estandarte principal de este gobierno, de esta administración. Si usamos la terminología del presidente, del movimiento del presidente López Obrador, que es la erradicación de todo lo que él ha llamado estas pestes de corrupción, de excesos, que formaron parte de toda la estirpe priista, panista también en gobiernos pasados, estos excesos de los hijos, de los primos, de los sobrinos, los lujos, las casas, violando la ley, en fin. Y hoy tenemos la historia repetida con los hijos de Napoleón Gómez Urrutia, con los hijos de Manuel Barlet Díaz, en fin. Algo que no les gusta en la Cuarta Transformación, que se revele, no les gusta a muchos que se hablen de estos temas, pero se tienen que hablar de estos temas porque van, insisto, no solamente en contra de lo que dice como postulado de combate a estas formas de hacer política, no solamente como es por lo que dice el actual gobierno, sino por todo lo que ya sabemos tiene como consecuencia cada vez que se solapan, y se crean monstruos, y se crean historias, y es gente que viola sistemáticamente la ley amparada en el poder. El papá es dueño de dos sindicatos, de dos centrales sindicales, tiene fuero constitucional, tiene doble nacionalidad mexicana-canadiense, está sistemáticamente violando la ley, y no hay forma de que alguien diga, ¿sabes qué, Gómez Urrutia, con toda tu historia falsa de exilio y todas esas cosas, se acabó, ¿no? El presidente la semana pasada lo protegió, ¿no? Dijo, este... En fin. Ahí se los dejo. Ahí está. Les compartimos hoy el video completo, el fin de semana completo para quien lo quiera ver. ¡Suscríbete al canal!